Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día quiero mostrarles cómo realizar la crew de malla plástica, Plastic Ambar. Esta la compré en un paquete variado, pero la venden también así hecha en paquetes de 10. Si tú quieres comprarla y no quieres realizarla, yo no la compro porque esta es muy fácil de hacer con la malla regular, la número 7. Así que por lo tanto yo no la compro, sino que me vino en un paquete variado y salió la cruz esta. Pero es muy fácil de realizar poniéndole el hilo. El hilo que yo utilizo es categoría 4, este hilo es hilo de tejer. Y la aguja que yo estoy utilizando es la aguja del número 16. Esta es la aguja del número 16 para que ustedes la puedan ver mejor. Si pueden enfocar bien, esta es la aguja. Ahí para que la vean. Esa es la aguja del número 16 que es la que se usa para realizar los trabajos en la malla plástica número 7. Aquí lo que le voy a dar es una puntada larga para hacer lo que es mi cruz. Es muy fácil. Tú puedes darle cualquier puntada que tú sepas, que conozcas. Le puedes dar la puntada diagonal, la básica, que es muy fácil de hacer. O le puedes dar la diagonal larga, que también es muy buena para este trabajo. Así que tiene una variedad de puntada. Le puedes dar la puntada en forma de X, que es otra puntada. Voy a dejar un hilo bastante largo aquí en la parte de atrás. Lo voy a aguantar para que no se me salga. Y lo que voy a hacer es que voy a dar puntadas largas. Quiere decir que voy a comenzar aquí en la punta de mi cruz. Y voy a terminar en la cabecita, la otra punta de la cruz. Esto es lo que voy a hacer, que es puntada larga. Debes para esto cortar bastante hilo, bastante hilo de este, para que así cuando tú vayas a hacer tu trabajo, este, no te quedes a mitad. Y tu trabajo quede bonito. No tengas que estar comenzando, porque si tú comienzas con esta clase de puntada, que es larga, se te va a ver feo la puntada. Así que yo te recomiendo que pongas bastante hilo en tu aguja. No te preocupes si se enreda, simplemente lo desenreda y lo vuelves a realizar con calma. Porque este trabajo hay que hacerlo con bastante calma. Es muy fácil. Mira, esta puntadita es bien sencillita de hacer. A mí me gusta. Ya me equivoqué por aquí, pero eso no importa. Vamos a arreglar el asunto. Me eché por un agujero que no tenía que echarme. Tenía que echarme por este agujero, el de arriba. Pero rápidamente se arregla el problema. Así, no jalan mucho. Porque si jalamos mucho, lo que hacemos es que torcemos el material. Voy a entrar por acá, por la punta de la cruz, como dije. Y voy a salir en la otra punta acá arriba. Así, de esta manera. Percamos el hilo aquí, que es el enredón. Ahí va. Miren cómo va quedando. Ahora entro otra vez de nuevo por aquí, por la puntita, por la parte debajo de la cruz. Espero que puedan estar viendo bien. Más ahora un poquito para acá. Y voy a salir acá, en la otra punta de la cruz. Y jalo el hilo hacia atrás. Miren. Ya tengo esa parte realizada, completamente hecha. Muy fácil. Ahora lo que voy a hacer es que este canto, lo que voy a hacer es que lo voy a echar por detrás del hilo. De esta manera, para que me quede al lado contrario, me quede a este lado. Pero lo que voy a hacer es que voy a trabajar este lado. Voy a comenzar por esta puntita de la parte de abajo. Saco la aguja hacia el frente y jalo mi hilo. Voy a pisar acá, con el dedo, la parte de atrás, para que el hilo no se me mueva. Y voy a hacer acá. Voy a salir en la otra punta de la cruz. De esta manera. Miren que fácil. Luego vuelvo, entro por la parte de atrás de mi aguja. Saco la aguja hacia el frente y jalo el hilo. Vuelvo a entrar en la otra punta. Entro la aguja hacia la parte de atrás de la malla plástica y jalo el hilo. Vuelvo a entrar otra vez en la punta aquí. Saco mi aguja hacia el frente y jalo el hilo. Vuelvo a entrar la aguja por la otra punta de la cruz. Y jalo el hilo hacia atrás. Eso es lo que se va a hacer hasta tener lo que es la cruz completamente cubierta. Esta es una puntada muy sencilla. Pero si tú deseas, puedes darle otra clase de puntada. Y así me queda el trabajo, como pueden ver. Ahora lo que hago es que voy a forar lo que es la parte esta. Esto que es el bolde, el boldecito este. Ahí para que lo puedan ver, a ver si lo estamos enfocando bien. Espero que sí. Esto que está aquí es el bolde. Ese bolde yo lo quiero cubrir con el hilo. Lo que hago es que voy a pasar dos veces, de esta manera, por cada agujero hasta cubrir todo el bolde de la cruz. Jalo el hilo, yo jalo el hilo de esta manera, como pueden ver que yo lo estoy jalando. Es para que cuando yo vaya a pasar el hilo por el agujerito, uno lo pueda ver bien. Dos, no se lleve el hilo engredado, la aguja y me lo dañe. Así que esta es la manera de hacer el bolde. Se pasa la aguja dos veces por el mismo agujero, de esta manera. Así, para cubrir el bolde y nos quede más bonito. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a jalar un poquito el hilo para poder visualizar bien dónde está el agujero en la malla plástica. Y no tener que llevarme el otro hilo que no quiero llevarme. Seguimos por aquí, de esta misma forma. Voy subiendo por todo el bolde de la malla plástica de mi cruz. Voy a hacerlo dos veces por cada agujerito. Miren, es muy fácil esta puntada. Yo la llamo cubrir, la puntada de cubrir. No sé cómo se llama en sí, pero yo la llamo puntada de cubrir. Aquí cuando llego a la esquina, lo que es el piquito de la cruz. Aquí le voy a dar tres veces para que cubra mucho mejor y no se vea la puntita. Dos veces en cada agujero, como dije anteriormente. Recuerden que este video es para principiantes, personas que están comenzando. Y aquí lo que estoy enseñándoles es cómo cubrir lo que es la figura en malla plástica de la cruz. Aquí en la punta, como dije, siempre le voy a dar dos. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo continúo haciendo todo esto. Como esto es una demostración, pues no lo va a hacer completo. Solamente lo voy a dejar hasta aquí. Pero la idea, ya ustedes saben, que tienen que cubrir toda la cruz alrededor. Hasta llegar aquí a donde comenzaron. Y te va a quedar la cruz completamente cubierta. Es muy bonita esta cruz y a mí me gusta mucho cómo queda el resultado. Aquí yo tengo otra que yo hice. Esta es la parte de atrás, que es la parte fea. Y esta es la parte del frente. Mira qué linda me quedó. Ahora, aquí yo puedo ponerle el mismo color de hilo. Como hice con esta que comencé a ponerle el mismo color de hilo. Pero si yo quiero, puedo ponerle otro hilo contraste. O puedo ponerle un cordón metalizado. Que es mucho más bonito y le va a dar un detalle más diferente. Puedo hacerla también en puntada diagonal. Todos estos videos de puntada diagonal, puntada de cruz, puntada decorativa. Lo puedes encontrar en mi canal si deseas pasar y verlo. Aquí está la parte de atrás, que es la parte fea, como yo siempre digo. Esa es la partecita fea. Esta es la parte bonita de la cruz. Aquí por igual, esta es la parte fea y esta es la parte bonita. Esto aparte, como estas cruz, lo que tú vas a hacer es que lo vas a pegar en una... Muy decir que estás haciendo una caja y quieres ponerle decoraciones de cruz. O estás haciendo una canastita. Esto es para pegarla porque se va a ver siempre esta aquí feo. Pero si tú no quieres que se te vea feo, lo que tú tienes que hacer es unir dos crucecitas de estas. Y lo único que haces es que la vas a unir dos veces alrededor de todo el contorno de la cruz. Y te va a quedar bonita por ambos lados. Así que esto solamente es una clase para mostrarle cómo tú puedes poner el hilo en la malla plástica en forma de cruz. Muy fácil y sencillo. Así que si te gustó el video, dale dedito arriba. Hay una pestaña por aquí que dice suscribir. Suscribir si deseas, te puedes suscribir. Es completamente opcional. No es obligatorio si tú deseas y si te gustan los videos que yo hago. Puedes compartir el video. Te lo voy a agradecer si así lo deseas. Tampoco es obligatorio. Todo esto es opcional si así tú quieres. Será hasta el próximo video. Y muchas gracias por ver mis videos. Bye, bye.